Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel, vamos a continuar con nuestra guía de Fallout New Vegas, en esta ocasión vamos a descubrir sitios nuevos, sitios importantes y hasta un nuevo compañero, estamos justo delante del Lucky 38, pero antes de entrar vamos a acabar rápidamente una misión que nos quedaba, ¿os acordáis que en FreeSide nos pidieron del establecimiento este del bar que fuéramos a una gente que debía dinero? Sí, era Tommy Granger, exacto, que debían dinero, este era el último que faltaba de esa lista de morosos por pagar, vamos a que nos den nuestras chapas. Así que los Garrett te han enviado para seguirme? Estás de broma. Podemos dejarle ir a cambio de unas cuantas chapas y su sombrero que es la prueba como de que le hemos matado, porque directamente nos dijeron matadle, matadle a por él. Sí. O matadle como nos pidieron los Garrett, o simplemente pasar del asunto, pero nosotros queremos nuestras chapas. Podemos decirle dame tu sombrero y las chapas, o cargárselo. No, no quiero matarle, armaríamos un alboroto. No quiero hacer eso, tú no eres nadie. Antes de que tu madre te pariera, yo ya me había cargado chusma del doble de tu tamaño. ¡Hala! ¡Qué marrullero, verdad! Bueno, con 40 de conversación le vamos a convencer. Eso es. Vaya, eso sí que es una oferta. Yo me voy de rositas mientras los Garrett me toman por muerto. Claro que puedes llevarte mi gorra. Siempre puedo comprar otra con las chapas que me quedan. De todas formas, hubiera sido más divertido luchar. Hasta la vista. Bueno, luchar, pero no... ¡Hostia, está calvo! ¡Hostia, es verdad! ¡Por eso se ponía el sombrero! El sombrero, como podéis imaginar, no es nada especial. Simplemente el objeto de la misión. Sí. Si queréis, nos vamos a acercar. O ya la misión ha terminado. ¿Tenemos que ir a hablar con los Garrett? No necesariamente ahora. Podemos ir luego que vamos a pasar por Freeside. De acuerdo, pues luego acabaremos esa misión que se nos había quedado pendiente. Dijimos, ya nos hablaríamos al entrar. Sí, es una de esas cosas que se quedan por ahí. Mira que hemos estado tiempo en el strip y se nos había quedado ese hombre por aquí. Bueno, chicos, vamos al Lucky38. En el corazón de New Vegas, el lugar donde todo lo malo empieza y acaba. Sí. Como podéis ver, Víctor no era un mero robot que nos acompañó hasta la misma puerta del Lucky. Así que lo único que nos queda es entrar dentro. Sí. Hemos decidido destapar ya al Lucky y enseñároslo, porque así podremos hacer que nuestros compañeros se queden residiendo en este lugar. Sí, es que al final, la verdad... Si no, se nos van a quedar por ahí desperdigados y no, no era cuestión. Sí. Al ático. Al ático, es donde el señor House nos espera. El misterioso, enigmático y muy, muy poderoso señor House. Planta del ático. Anda, una señorita. Tiene una chorba. Sí. Tiene esta voz de chorba. Es la amante. ¿Quién es? Sí, Jane, una de las chicas del señor House. Nosotras lo entretenemos. ¿Qué? Tenemos muchos clientes. ¿Necesitas distraerte tú también? ¿Te puedes ir con la robot? No. Pero te habla con voz morcillona. Ya ves. Vamos a ver. Bueno, aquí nos puede hacer un resumen de todo lo que hay por el strip. Sí. Cosa que ya os hemos enseñado. Uh, claro que me gusta tu cuerpo cuadrado y robótico. Es lo que más me pone es el óxido. Eh, mira. Sí, ya ves. La colección de bolas de nieve. Vamos a darle las bolas a Jane. Las bolas al señor House. Suena, a cambio de dinero. Sí. No todo el mundo lo sabe, pero el señor House es uno de los mayores coleccionistas de bolas de nieve antiguas. Si encuentras alguna en el yermo, tráemela y la añadiremos a su colección. Te recompensaremos, por supuesto. Es más, con la mudanza partimos una de las favoritas del señor House. A lo mejor hasta la encuentras en el Lucky 38. Y así era. Creo que era una de las que estaba abajo del todo. Voy a darle... Las bolas de nieve no tienen ninguna utilidad más, excepto dárselas a Jane y que ella te dé dinero por ellas. No tienen más utilidad que esa. Así que... ¡Seis mil chapas! ¿Seis bolas? Seis bolas. Bueno, acabáis de ver cómo Anarel ha vendido sus bolas a cambio de dinero. No es nada sexual. Simplemente era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer. Y bueno... Nos hemos puesto... ¡Oh! Ahí va. Nos hemos puesto nuestro kimono morado rosa. Muy elegantes para la ocasión. Es una ocasión importante, chicos. Así que venga, a hablar con el señor House. Pero... Me esperaba otra cosa. Bueno. Cuánto tiempo hemos tardado en encontrarnos, ¿verdad? Has recorrido un largo camino, literalmente. Y sospecho que también metafóricamente. He de preguntarte. Ahora que has alcanzado tu destino, ¿qué opinas de lo que ves? Que es raro... Raro, raro, raro. Pero un montón. Aunque ya viendo a la amante, que era tipo robot, era de esperar que el señor House iba a hacer lo mismo. No he visto un sitio igual. Por supuesto que no. Vegas siempre ha sido especial. Lo que ves abajo, en el street, es una fracción de las pasadas glorias de la ciudad. Y aún así, más que un eco. He preservado su espíritu. O quizá te referías al Lucky 38. Los años no lo han tratado bien, pero sigue impresionando. No sé si se refería al Lucky o a sí mismo. Los años no lo han tratado bien, pero sigue impresionando. Vamos a ver. Venga, déjate de modestias. Has estado metido en un juego de alto riesgo desde que Víctor te desenterró. No te avergüences de admitirlo. Vamos al grano, ¿no? Claro. Venga. El asunto es el siguiente. Uno de mis empleados me ha robado un objeto de extraordinario valor y quiero recuperarlo. Sencillo, ¿no? Algo que le han robado. Algo importante. ¿Y qué propone? Lo único que me preocupa es recuperar la ficha de platino. Dejo a tu criterio el destino de Benny. Cuando me traigas la ficha, te pagaré cuatro veces la bonificación estipulada en tu contrato. ¿Qué te parece? Me parece que por lo menos está forrado. Vaya. Si tuviéramos más de trueque, pues le habríamos pedido todavía más dinero. Pero lo que sí sabemos es que Benny seguro que tiene la ficha. Es el que nos pegó el tiro al principio del juego. Hacerle algunas preguntas. ¿Qué más deseabas saber? Vale. ¿Cómo doy con Benny? ¿Qué es la ficha de platino? Es un objeto muy especial. No hay nada igual en todo el mundo. Se perdió hace mucho tiempo y es difícil de encontrar. Eso es todo lo que necesitas saber al respecto en esta fase de nuestro plan. Si cumples tu contrato y entregas la fecha, tendrás un futuro brillante. ¿Tan brillante como la radiación? Eh, mira. Vamos a convencerle, ¿eh? Venga. Venga, vamos a hablar más. ¿Tienes buscar uno de los ordenadores que usó Benny? ¿O un laboratorio de ordenadores o algo parecido? Claro. Si es tan valiosa, ¿por qué me envía a mí? ¿Te das cuenta de que tú eras solo uno de tantos mensajeros y que nosotros eran de mentira, por así decirlo? ¡Oh! A mí se ponen miles de chapas en protección mercenaria para ocultar tu ruta de aproximación. Si hubiera empleado una caravana armada para transportar la ficha, es como si hubiera proclamado al mundo ¡Es importante atacarla! No quería atraerla a la gente de grupos como los grandes Khan o la Hermandad del Acero. ¿Y mira por dónde? La amenaza real estaba mucho más cerca. Entonces, la ficha de platino es el objeto importante y especial que quería el señor House. Sí. Solo que envió a muchos mensajeros, cada uno con un objeto diferente, que no importaba nada. Claro. Para que nadie supiera cuál era el objeto real ni qué mensajero lo llevaba. Sí. Vaya, vaya. Podría mandar a los robots, ¿no? Claro. ¿La cara lo bestia en un casino? Muy malo para los negocios. En cualquier caso, Benny lo vería a venir. Y lo único que tendría que hacer es apuntar con una pistola a la ficha. Nuestra principal ventaja es que Benny no sabe que yo sé que tiene la ficha. No lo desaprovechemos. Vale. Quiere resolverlo todo de manera que Benny no se lo vea venir. Sí. Bueno, sabemos dónde está Benny y qué tenemos que hacer con Benny. Eso es. Así que... Pero no es lo que vamos a hacer ahora. ¿Tú quién eres, chaval? Soy Robert Edwin House. Presidente, jefe, ejecutivo y único propietario del strip de New Vegas. Yo supervisé las reformas de la ciudad desde 2274 en adelante. Las tres familias trabajan a mi cargo. Antes de la gran guerra de 2077, yo era el fundador, presidente y jefe ejecutivo de Robco Industries. ¡Ahhh! De la salvación de ordenadores y robótica. Es el fundador de Robco. Pero un momento. Si fue fundador de Robco en el año 2000 y luego en el 2200 ha estado supervisando y se hizo propietario del strip, pero no es un necrófago, ¿cómo es posible que un humano normal haya vivido más de 200 años? Claro, ¿cómo es posible? A no ser que haya pasado su conciencia a ese ordenador gigante o algo así. Claro, ¿ves? Tiene pinta de ordenador, no de hombre. ¡Claro! No te dejes engañar por las pantallas de vídeo y los terminales de ordenador. Soy de carne y hueso, no de sílice. ¡Ciclo de vida que reclamas imposible salvo para necrófagos supermutantes! Y eso es lo que te estaba diciendo hace un momento. Tendría que ser necrófago, por lo menos, pero no lo parece. Mis conocimientos de la ciencia de la longevidad llenarían varios libros de texto. Quizá después de una o dos décadas de reconstrucción económica, pueda comercializar esta tecnología y ofrecérsela a otros, como tú. ¡Ah! ¡Has tenido su vida! ¿Y cómo se ha mantenido? Se ve que... ...muy... ...costoso. Costoso, claro. Bueno, por lo tanto, su vida tan prolongada, no solo que es muy cara, sino que había que hacer ciertos sacrificios. Bueno, pues... Él quiere que le traigamos la ficha, la ficha la tiene Benny, y quiere que lo hagamos de la manera más sigilosa posible. ¿Has considerado los términos de mi oferta? No tenemos mucho que discutir hasta que lo hayas hecho. ¡Ah! Tenemos que decirle que sí. Venga, va. ¿Recuperaré la ficha? Claro, claro. De acuerdo. Regresa cuando tengas la ficha de platino en tu posesión. ¿Algún otro asunto que tratar? Nada más. Ya la conversación se queda aquí. Hasta entonces. Claro que sí. ¡Oh! Y hemos subido de todo. Y de paso, hemos subido de nivel, cosa que nos va a venir muy bien. Mira, ¿sabes qué? Voy a poner 90 puntos. Voy a subir esto a 90. Esto a 65. Y dos puntitos aquí. Y aquí. O sea, es como un niño en Navidad. Y abro esto, y ahora esto otro, y esto también. Sí. Y puesto 90 por... En reparación, porque tenemos esto. Reparaciones provisionales. Eso es lo puto mejor, chicos. Léenoslo, Nare. Habilidad de reparar objetos usando uno parecido. Arregla una carabina de repetición con un rifle de caza. Un defensor de plasma con una pistola láser. Una servo armadura con una armadura metálica. ¿Cómo? Solo lo sabes tú. Es súper bueno para arreglar cualquier cosa con cualquier cosa. Eso sería el sueño de cualquier ingeniero, ¿eh? Sí, sí, sí. Más adelante cogeremos cosas como esto. Mejorar impactos críticos. Pero bueno, vamos a pillar esto ya. A veces no solo interesa hacer el máximo de daño a los enemigos, sino tener algo que, por ejemplo, proporcione a todo tu equipo que sea en un estado mejor. Es que muchas veces te encuentras que tienes equipo que no puedes prácticamente reparar con nada. Reparar el peso público general al Lucky 38. Se disparará a los intrusos. Gracias. Vaya. Enhorabuena, camarada. El jefe me ha ordenado que te acompañe a la suite del gran apostador. Y puedes traerte a tus amigos. Es como un pequeño para la pandemia. Es como un pequeño para la pandemia que juntas. Ten en cuenta que eres la única persona que puede ver al jefe. Tus amigos pueden esperar en la suite. Que disfrutes de los aposentos, camarada. Son de lo más guay. Vale, ¿eh? Y ahora tenemos la posibilidad no solo de ir abajo del todo o al ático, sino a la suite presidencial. Esta va a ser... Ajá. Eso, ¿eh? Es como tu casa. Aquí puedes guardar, puedes reunirte con los compañeros que has sido consiguiendo a lo largo del juego. Puedes mandarlos aquí. Puedes guardar todas tus pertenencias tranquilamente. Coger todo lo que hay. Es tu casa, ¿vale? Sí. Y lo va a seguir siendo buena parte del juego. Lo va a seguir siendo realmente hasta siempre. ¿Hasta siempre? Oh, Dios mío. Siempre. Incluso si traicionas al señor House, da igual. Sigue siendo para ti. Eso es. Y eso es importante. Porque llegará un momento en el que quieras soltar esas armas, esas armaduras. Sí. Que tanto te pueden pesar. Porque tienes a siete compañeros y no quieres ir viajando por el mundo. Vamos a reunir a los compañeros. Lo que vamos a hacer, chicos, es un pequeño... Ah, aquí se van poniendo las bolas. Sí. No te las han quitado las bolas, Anarel. No. Solo las han puesto en un expositor. ¿Qué opinas de eso? Jo, eso no está bien. Bueno. Lo que vamos a hacer, chicos, es traer aquí a Arcade y a Idy. Vamos a ir a por Verónica y a por Bo. Hacemos un pequeño corte en el vídeo. Y cuando hayamos reunido a toda la pandilla aquí, volvemos de nuevo. Ya hemos reunido a todos nuestros compañeros en la suite presidencial. Aquí veis a la pandilla que habíamos conseguido. Este es Arcade, Verónica, Boom, Idy... Sí. Y esos eran por ahora. Son cuatro en total. Cada uno... ¿Dónde va Boom? ¿Por qué? ¿Dónde va con Verónica? ¡Oh! ¡Filetazo, Anarel! ¡Oh! ¡Salseo! No. No, ya. ¿Qué va, qué va? No, ya está. Ella está allí sentada. Ellos se quedan aquí eternamente. No se quejan por estar aquí 70 horas al día. Es verdad, es verdad. No pasa nada. De hecho, si tú vas con un compañero y en un momento dado te interesa coger a otro nuevo o que no te acompañe más, tú le dices... Oye, que ya no vamos a viajar juntos. Y entonces él viene automáticamente aquí al Luki 38. Si le dices, mete al Luki 38 y se va. Y él se viene aquí y aquí te espera. Aquí puedes guardar las cosas, guardar los compañeros, guardarlo todo. Podemos actualizar y comprar arcones para armas. Yo le voy a comprar todo, que tampoco veis que no... Vale, 100 chapas. Es mucho dinero. 100, 500 chapas, todo. Aunque ya teníais algunos arcones que podéis utilizar. Sí, pero con esto... Si queréis decorar un poco más... Ya tienes un arcón de armas grande, otro aquí... Una... A ver... Vamos a recorrer la subpresidencial. Es que es toda la planta entera. Sí, aquí hay más taquillas y cosas. Ahí había un cojín. Sí. Y en la cocina debería haber... Bueno, esto no es la cocina. ¡Hala! Cojines por el suelo. Ah, aquí hay una máquina de Sunset. Las podemos creer. Que se recargan. Ah, ¿se recargan? Sí. Ahí había chapas. ¿Son de estrella? En esa mesa. No, son fichas de apostar. Ah, son fichas. Vale, creía que eran chapas. Y aquí hay un par de neveras para guardar cosas. Para tener tus Sunset bien fresquitas. O una mantis a la plancha. Ah, esta comida precocinada gourmet cada vez es más rara, ¿eh? Ya, y ya está. Vale. Pues vale. Ah, lo que había también... ¿Qué hay más? Que creo que está aquí. No lo he visto. ¿Está aquí? ¿No? Ah, está aquí. De todas maneras, veo que hay mucho espacio para guardar vuestras pertenencias donde más os guste. Había también mesas de trabajo, pero... Pero de igual. No me acuerdo dónde está. Con el extra de Verónica se pueden utilizar también, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Así que... Ah, aquí. Claro. Ah, claro. Materiales y el banco de trabajo. Bueno. Eso. Pues vamos a seguir. Vamos a bajar al bar. Esa es otra zona que también se nos ha abierto una vez hemos hablado con el señor House. Vamos a ver qué hay por allá. Oh, qué luces. Sí. Parece muy sensual, Anarel. En el bar, recordáis que dijo, hay una... Una bola que se le ha perdido, ¿no? Una bola que se le ha perdido. Pues debería estar... Voy a dar toda la vuelta. Y en... Ah... Ah, detrás de la caja registradora. Y de paso le robas el dinero, ¿verdad? Aquí es como que el tiempo se ha detenido. Congelado totalmente. Pues aquí... Es la parte que veíais de cristal, ¿no? De la torre del Lucky. Es todo una especie de restaurante de bar. Aquí hay una cosa en el bar con una parte de... Revistas muy útiles. Revistas. No os olvidéis de cogerlas. Había un maletín por ahí. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene ese maletín? Tiene unos explosivos. ¡Ajá! ¡Ah! Maletín difícil. Pero con ayuda de incluso las revistas que hemos cogido, lo podríais abrir. Porque mirad la de cosas que tiene. Lo caro que vale el C4. Tres C4s. En total valen 3.000 chapas que te sacas simplemente viniendo aquí. No te lo dejes, vale la pena un monto. Alguien quería atentar en el Lucky y hacer ahí una masacre o algo así. Tres un explosivo C4 en la parte más arriba del Lucky, que es la que menos equilibrio tiene porque todo está como en un palo largo subido. Sí. La mala suerte es que, claro, reventaron las bombas y bueno, no pudo atentar. Fue un atentado masivo. Sí. Fue un atentado, pero a todo el mundo. Ah. Y eso es lo que hay en el bar. Eso es. La bola y los explosivos. También unas revistas. No os lo dejes. No. Vale. Que eso nos servirá para llenarnos los bolsillos y chapas. Y ahora ya vamos a coger a compañeros. Ajá. Vamos a... Vamos a llevar a Edie, ¿verdad? O a un arcade. No, le estamos a un compañero humano. Humano. Vamos a llevar a... ¿Dónde está Verónica? Verónica, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás enrollando con Boom, verdad? No, creo que Verónica no le va... No le va a ese rollo. No le van esos rollos. Ah, ¿le va a hacer nuestro kimono? Sí. Es la verdad. Venga, vamos a liarla. Podríamos... Prepararla. ¿No podremos coger... Ah, sí. La armadura... La armadura de nuestro compañero arcade. ¿Qué piensas del señor House? Me sorprendió saber que solo tiene dos esclavas... Oh. Dos esclavas sexuales, robot. Sabía que eran sus... Sus amantes. Sí. Bueno. Ese que aquí... Vamos a decirle... Vamos a desnudar a Arcade. Sí. Si esto fuera... Una novela visual o juego, tome, de estos que suelen subir... Las chicas que son más famosas que yo... Pondría algo así como... ¡Desnudo mi amante Arcade! En Bayouzulat. Sí, sí, sí. Lo pondría en la miniatura. ¡Ay, desnudo Arcade! Una imagen así... Rollo... Rollo hentai que no tiene nada que ver. Vale. Eh... ¿Dónde está? Uh, aquí está. Uh, uh. Ha vuelto a llevar su bata de laboratorio. Vamos a hablar con él... Y decirle... Nuestros caminos se separan... Supongo que me... La tumba. Ah, la exagera más. Es más dramático. Ahora tal... Eso es. Ahora vamos a darle... Llevaba una... Una coraza buena, pero podemos darle una coraza mejor. Era la que llevaba nuestro compañero Arcade, que es la Mark... Eh... Uno, ¿verdad? Nosotros llevamos la dos. Sí. Vale, pues vamos a darle la Mark uno. Esta. Esa es... ¿Es esa? Sí. Ajá. Esa es. Mira qué chula. Ahora ya... Ah, uno de los... Ah, bueno, más adelante... Luego iremos a darle uno de los puños que conseguimos. Sí, como arma especial. Pero el que lleva por defecto no está nada mal, ¿eh? Sí. Puedo mejorar la mía. Tenemos una lista de reproducción con todos los vídeos que hemos grabado... Haciendo misiones, consiguiendo objetos únicos... Y muchas más cosas que te van a ayudar. Para verla solo tienes que ir a nuestras listas de reproducción... Y ahí desde el primer vídeo podrás ver todo lo que hemos ido haciendo. Pues a la Verónica. Vámonos. ¿A dónde, camarada? Al casino. ¡Dos chicas en el casino! ¡Uh! ¡Qué peligro! Y vámonos. Nos vamos ya fuera del Lucky 38, pero ahora tenemos un hogar, un montón de compañeros... ¡Oh, Dios mío! ¡Una tormenta de arena del copó! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Una tormenta radiactiva! ¡Oh, no, 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 no! ¡Aportar, abortar, Planck! ¡Oh, Dios mío! ¡La radiación! ¡Oh, por favor! No sabía que podía haber dentro de... Vale, vamos a esperar. Una de nuestros mods, que sabéis que son de gráficos, que no afectan ni a la historia ni a las habilidades, hace que el tiempo meteorológico, como habéis podido ver, tenga diversos ambientes. Uno de ellos, una tormenta radiactiva del copón. Si nos hubiera pillado en terreno abierto, nos habría matado. Una vez nos pilló. Una vez nos pilló, tuvimos que viajar rápido y huir. Fue horrible. Tuvimos que huir andando como podíamos. Sí, la verdad que sí. ¿Puedo guardar? Ha sido horrible, no sabía que dentro de una zona como esta podía haber... Yo pensaba que solo era en terreno abierto, pero también piensa que el strip no tiene techo. Claro. Vamos con Verónica, vamos ahora a FreeSide aquí al lado, chicos, porque vamos a abrir una misión que nos interesa porque nos va a proporcionar, si la hacemos correctamente, y te vamos a enseñar a hacerla correctamente, un nuevo compañero. Sí. Ya teníamos un chico armado hasta los dientes, boom, un científico arcade, una chica atractiva y peli, que es luchadora, que es Verónica, un robotito simpático y también muy letal, que era Edy. Nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba algo para completar la colección. Vamos a ver... Tenemos que venir aquí con los reyes. ¿A quién vamos a...? Vamos a hablar con el rey. ¡El rey! Vamos a hablar con él. Las cosas han mejorado muchísimo desde que nos ayudaste con esos soldaditos. Gracias nuevamente. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡El perro robot! Eso es, eso es. A Rex me lo dio hace años uno de esos que se dedica a recuperar chatarra. Estaba un poco escacharrado, pero uno de los seguidores lo arregló. ¿Te pasa algo? Llevo un tiempo comportándose... Un poco mal. Se lo llevé a los seguidores para que lo revisaran, y me dijeron que tiene mal el cerebro o algo. Cosa mala, ¿no? Sí. ¿Y podrían arreglarlo? No. Me dijeron que no tienen las herramientas necesarias. ¡Oh, un pobrecito! ¿Algo que pueda hacer? No sé. Tal vez. Si encontraras la forma de ayudar a mi pobre Rex, te estaría muy agradecido. Lo mejor sería que hablases con Julie Farkas, en la antigua fortaleza mormona, al norte de aquí. Quizá tú tengas más suerte que yo. Vale. Este pobre perro, que es más robot que perro, tiene un problema en el cerebro. Estaba de más gracia porque el cerebro estaba como flotando en una especie de luz azul. Sí. Es como, no sé, raro. Está un poco raro. Pero el pobre está malito, hay que ayudarle. Hay que arreglarle. Esto es como los oficios de Barbie veterinaria, y de repente eres veterinaria. Pues ahora vamos a hacer de veterinarios. ¿De un perro robótico? ¿Cuántas profesiones habrá tenido la Barbie? ¿Qué es eso? ¡Au, au! ¡Oh! Así es como hace amigos Verónica. Vale, Verónica. Me encanta ese estilo. Sombrero de series. ¿Qué hostia le ha dado? Madre mía. Bueno, ala. Uno menos. Vale. Bueno, vamos a ver a los seguidores que vivían en este lado. Todo está cerquita realmente. Sí. Pero como hay que hablar con muchas personas, pues dijimos, vamos a hacerlo todo en este vídeo y dejar preparado ya para antes del viaje. Claro. Vamos a hablar con Yuli a ver qué nos dice. Uno de mis ayudantes me dijo que conseguiste entrar en el Lucky 38. Si ves a una tal Emily por allí, nos gustaría que trabajaras para nosotros. Bueno, vale. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre Rex. ¿Rex? Se me parte el corazón cada vez que lo ve. Es tan buen perro. ¿Trajo aquí? Sí. Hace un mes. Tuvimos que decirle que no podíamos hacer nada. ¿No puedes curarlo? No. El problema de Rex escapa a nuestros conocimientos. Requieren neurocirugía y también algunos trabajos cibernéticos bastante sofisticados. ¡Oh, pobrecito! ¿Y alguien puede hacer eso? Claro. Hay un viejo científico llamado Dr. Henry que supuestamente está especializado en esta clase de operaciones. Sería la mejor opción, quizá. Lo último que oí es que vivía en Jakobstown, una ciudad lejana al noroeste. Vale. No hay problema. Tenemos que decirle al rey que Rex se puede curar, pero que para ello tendremos que viajar hasta allá con Stone, que está súper lejos, arriba del todo en el mapa. Tendremos que llevar a Rex hasta allá. Eso es. Así que vamos a hablar de nuevo con el rey para decírselo y ahí quedará este vídeo porque ya para el siguiente haremos todo el viaje con vosotros. Sí, nos veréis atravesando el Mojave para llegar a esa ciudad que está tan arriba y así quizá tener una esperanza para este pobre perro. El pobre Rex ha tenido tiempos mejores, pero hay que ayudarle, hay que ayudarle. Antes de darle la mala noticia al rey, vamos a solucionar un pequeño asunto de deudas que teníamos por aquí pendiente. Sí. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a la Tommy Cracker. Eso es. ¿Os acordáis que nos quedaba el último moroso de la lista para cobrarle las deudas? Pues vamos a decirle que hemos hecho el trabajo que le hemos matado. Incluso tenemos el sombrero como prueba de que está muerto y bien muerto, ¿no? Sí. Vamos a dárselo. Hola. A ver. Algunos aficionados al juego dicen que te han visto entrar en el Lucky 38. Debo decir que me sorprende. No conozco a ninguna otra persona viva que haya estado allí. Vale. En fin. A ver. Ya he recaudado todas. Todas las deudas. Tú sabrás cómo te las apañas con esos restos de desechos humanos, pero encárgate de todo. Te necesitamos para dar caza a otra persona. Ese hijo de perra de McCaffery robó una tonelada de fichas. Nadie robó. Eh, espérate. Eh, sí, sí, sí. Ah, bueno. Ya me he ocupado de McCaffery. Vale. Claro, claro. ¿Dónde está el sombrero? Aquí mismo. Genial. Nadie sale indemne de un enfrentamiento con los gemelos Garrett. A ver si busco un sitio en la pared para colocarlo. Como si fuera un trofeo. Y tu recompensa. Aquí tienes las 150 chapas. Tengo entendido que McCaffery llevaba más objetos de valor. Además, te ofrecemos una habitación. Puedes quedarte con la de la esquina. Paga la casa. Uuuh. Era la de McCaffery. Ahora que está muerto, la puedes usar tú. Gracias por ayudarnos. Una pregunta, Narell. Esta habitación que nos ha dado es también como una casa. Sí. Donde podemos guardar cosas y acudir siempre que quedamos. Exacto. Por lo tanto, si no te apetece entrar al Street a usar el Lucky 38, también puedes quedarte en Freestyle en esta habitación que hemos pagado. Esta habitación casa es para ti. Oh. Puedes usar, pues, supongo que... Oh. Dormir en la cama y poco más, la verdad. No, no, yo aquí no guardaría nada, ¿eh? Es que es una habitación de la Tommy Cranker. ¿Qué te esperabas, Narell? Es rojo. Yo aquí no guardaría nada. Aquí no sales vivo, ¿eh? Pero vamos, ni de broma. Bueno, ya hemos visto la habitación y hemos terminado la misión de los Garrett. Ya no hay nada más que hacer con ellos. No, ya está. Así que vamos a darle esa pésima noticia al rey de que Julie y los seguidores del apocalipsis no pueden ayudar al perro, pero que quizá ese médico, misterioso que está en la lejana ciudad de Jakonstown pueda hacer algo por él. A ver, ¿qué opina del asunto? A ver. Vamos a entrar. Me alegro. Respecto a los compañeros, para que no os hagáis un lío. Puedes llevar contigo dos compañeros siempre que los dos no sean humanos a la vez. Puedes llevar, por ejemplo, a Idy y a alguien más, o al perro y a alguien más, pero no puedes llevar, por ejemplo, a Verónica y a Boone a la vez. No, no puedes. Siempre tiene que ser un acompañante mascota y el otro acompañante ya humano. Sí. Las cosas han mejorado muchísimo desde que nos ayudaste. Mira la cara del perro, Narell, por favor. Mira la cara de ese perro. Hay que ayudarle. Fijaos en la cara, Dios mío. Oh, no. Hay que ayudarle porque está fatal. Se le para el cerebro. Se le ha parado total. Es que es una cara muy tonta. En fin. Bueno, vamos a hablarle. ¿Qué, ella dijo qué? ¿Y por qué no lo dijo cuando estuve allí? De hecho, ahora que lo pienso, yo llevaba un buen cabreo. Recuerdo vagamente que volqué unas cuantas mesas. A lo mejor tumbé a alguno de sus doctores. En todo caso, menuda noticia. Lo único que sé es que aquí tengo demasiado lío y no puedo hacer ese viaje. Además, necesito a todos mis chicos para que las cosas no se desmadren. Pareces tener gran interés en mi Rex. Y me has prestado buenos servicios. Te propongo una cosa. Si me prometes llevar a Rex y al médico ese, te lo presto. ¿Qué me dices? ¡Claro que sí! ¡Le llama Rex y ese es que lo quiere mucho! No sé cómo agradecértelo. Si vas a llevarlo contigo, hay unas cuantas cosas que deberías saber del viejo Rex. Primero, odia a las ratas. No las soporta. Da igual que sean enormes o chiquitillas. Es oler una y salir disparado tras ella. Suele ser bastante obediente, pero quizá tengas que ir detrás de él si se pone a perseguir una de esas alimañas. Segundo, no le gustan los sombreros. Ni la gente que los lleva. No me pregunto por qué, no tengo ni idea. A lo mejor los asocia con las ratas. Y creo que eso es todo. Aparte de los malos ratos que pasa cuando le duele el cerebro, pero espero que tú te encargues de eso. Os deseo buena suerte. Cuida de mi Rex, ¿vale? Rex, esta es tu nueva ama. Protégela. Me alegro de verte. Bueno. El extra buscador. Aquí tenemos a Rex. Nuestro nuevo compañero. Ven, Rex, ven. Se está rascando. Es como un perro de verdad, ¿eh? A ver. Ah. Ahí está. Ya está. Pues aquí tenemos a Rex. Mira el cerebro cómo flota. Sí. Está ahí flotando en una especie de luz azul. Y brilla un poco. Es el perro cop. Sí, perro bot. Perro bot. Pues bueno, chicos. Nos vamos a quedar aquí acompañados de Verónica y de nuestro perro Rex. Vamos en busca y ayuda para salvarle. Sí. Y para ello tendremos que hacer un largo viaje. Señálanos en el mapa por dónde está... Por dónde está Jack on Stone. Ah, quería que estaba hacia arriba. Fíjate, está hacia la izquierda. Está... Yo me oriento tope bien. Aquí. De acuerdo. Pues en el próximo vídeo haremos nuestro viaje hasta Jack on Stone. Y una vez lleguemos allí, hablaremos con toda la gente que haya para preguntar sobre la salud de nuestro perro. Y como se viene una tormenta de arena, vamos a acabar aquí el vídeo, chicos. Si te gusta nuestra guía, suscríbete y dale al botón de en medio. El botón de la izquierda te va a llevar al vídeo anterior. El de la derecha al siguiente vídeo, si es que ya lo hemos grabado y subido. Lo más importante es que te suscribas. Así vas a recibir notificaciones cada vez que tengamos un vídeo nuevo para ti. Nos vemos en la próxima en Fallout New Vegas.